Música Sí tenemos que cambiar las posibilidades, tenemos que hacerlos más flexibles, tenemos que hacerlos más rápidos. Música Ya sabemos que las máquinas son mejores que nosotros en muchas tareas. Música Hay una distinción curricular, una distinción pedagógica y una distinción tecnológica. Música Es solo que tú estás solo, y somos nuestra comunidad, somos personas. Me gusta pensar que lo que estoy haciendo es que estoy tratando de maximizar a la humanidad. Fíjate algo que es importante para ti. Música 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 que están cambiando el mundo del mundo. Es una nueva idea radical en educación.